Los gremios empresariales encabezados por la CONFIE van a sostener reuniones con diversos ministerios e instituciones del Estado para presentarles una serie de propuestas para mejorar la competitividad y dinamizar la economía. Piden ser escuchados. La coordinadora de gremios empresariales del Perú elaboró una agenda cuyo fin es mejorar la competitividad del sector de la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. El documento que será presentado ante los ministerios e instituciones competentes contiene diversas propuestas, entre ellas un proyecto de ley de compras directas del Estado a las MIPIMES, activa participación y emisiones comerciales al exterior, entre otros. Los empresarios también plantean eliminar la obligatoriedad de crear un comité de seguridad y salud en el trabajo para las MIPIMES con menos de 50 trabajadores, así como eliminar la facultad del Ministerio de Trabajo a imponer indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo. Ya tenemos una primera reunión con la Ministra de Trabajo para ver el tema de la soberanía de la humanidad. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar, dijo que a la fecha son 2 millones y medio de empresarios que dinamizan la economía del país y que emplean a 10 millones de personas. Tenemos que trabajar sobre la competitividad interna del país. Tenemos muchos sobrecostos, como justamente se ha mencionado ahora, la sobre regulación laboral, la sobre regulación tributaria, también hay temas de infraestructura que hacen que hayamos perdido algo de competitividad. Salazar agregó que las sobre regulaciones laborales generan que del total de la población económicamente activa, el 71% tenga un empleo informal. Solo el 19% está contratado por la empresa privada y un 8.7% por el Estado. Sandra Martel, RPP Noticias.